Mi hijo es ingeniero y da clases en Oklahoma. Ha venido de año sabático. Ya sabe lo que es. Trabaja seis años y descansa en uno. Yo soy su representante. Tanto gusto. ¿Y cómo les va a los compañeros por Oklahoma? ¿Siguen con el algodón? Bueno, yo es que estoy muy centrado en la universidad y no sabría decirle, francamente. Pero usted...